... Hoy se cumple un año de un hecho histórico para el fútbol del Nordeste y el fútbol chaqueño el ascenso de Chaco Forever a la Primera Nacional un 5 de Diciembre a esta hora estábamos en Santiago del Estero con los hinchas que coparon esta ciudad con los jugadores festejando uno de los protagonistas de aquel ascenso de Forever hoy ya su presente está en otro club pero sin dudas siempre es bueno charlar con él para recordar este momento tan emotivo para el hincha de Forever y para el fútbol chaqueño Lucas Jofré está en línea, ¿cómo te va Lucas? Muy buenas noches, ¿cómo andamos? Hola, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes Bueno, ¿qué recordás de aquel ascenso que imagino va a marcar el resto de tu carrera futbolística? No, bueno, la verdad que te vienen muchos recuerdos de toda la fase que estuvimos pasando bueno, primero empezó todo con Independiente de local, con nuestra gente después bueno, nos hicimos fuerte en Córdoba, después bueno, con Racing, lo que ya sabemos y después en la final que fue, la verdad que fue terrible, ¿no? lo que se vivió en Santiago, después bueno, en Resistencia, la verdad que bueno como si fuera ayer, la verdad que bueno, son momentos increíbles y bueno, que nos tocó vivir a nosotros el grupo se fue haciendo más fuerte y fueron de menor a mayor, ¿no? en esos play-offs o en esos partidos únicos en cancha neutral donde no había margen de error Sí, yo creo que bueno, veníamos ahí medio cabizbajo en el torneo y cuando empezaron los cruces creo que nos hicimos muy fuertes como equipo la verdad que estuvimos haciéndonos, a medida que iban pasando los partidos se veía que no íbamos a perder, se veía eso y eso se veía, se trataba dentro de la cancha, ¿no? creo que así fue, lo demostramos en todos los play-offs yo creo que fuimos justo ganadores de este torneo porque bueno, en la final fuimos muy superiores ¿Qué recordás de aquel viaje a Santiago del Estero los días previos a esa final con gimnasia y tiro? la verdad que recuerdo cuando fuimos creo que, no sé si fuimos dos días antes a Santiago ya se vivía un clima de final llegamos al hotel, la gente se acercaba siempre, pasaba así que después fuimos, cuando fuimos al estadio dos horas antes, fue terrible cuando salimos al campo de juego para ver la cancha estaba toda la tribuna de Forever, todo llena y ahí creo que se nos puso la piel de gallina a todos los jugadores y yo creo que ahí ya empezamos a ganar ese partido De toda tu carrera futbolística, ¿en qué lugar está ese ascenso? No, yo creo que estaba en primer lugar bueno, fue mi primer ascenso mi primer, digamos, final ahí de esos torneos la verdad que para mí fue lo más importante en mi carrera futbolística así que lo voy a tener siempre presente Lucas, ¿cómo es tu presente hoy? Yo, bueno, yo tuve que volver a Defensor de Villaramayo tenía mi pase ahí pero bueno, me pasó una lesión ahí en medio de este año y ahora que estoy libre, así que bueno, vamos a ver qué pasa si estoy en carrera Lucas, muchísimas gracias el recuerdo al cumplirse un año de ese ascenso de Forever un 5 de diciembre del 2021 gracias por la entrevista te mando un gran abrazo No, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre es lindo recordar estos momentos y en estas fechas así que bueno, deseo felices fiestas a toda la gente de Chaco Forever y que siempre van a estar en mi corazón Abrazo grande Lucas Jofré Allí charlando con nosotros uno de los futbolistas que formó parte de aquel ascenso de Forever en esa final con gimnasio y tiro que Forever lo gana con el gol hay que recordar de penal de Manuel Díaz Gracias